Hoy toca un vídeo muy importante, si tienes un patinete eléctrico o tienes pensado comprártelo no te puedes perder este vídeo porque vamos a hablar de la nueva ley, las dos leyes mejor dicho que va a presentar la DGT ya oficiales para el tema de la regulación en toda España. Vamos a hablar toda esa información así que quédate a ver el vídeo porque te va a interesar mucho. Esto es StratoStage, comenzamos. Realmente ya era hora de que por fin haya una ley nacional para toda España para regular el tema de los VMP, los patinetes eléctricos y todo este tipo de vehículos que se han instaurado en la ciudad y por fin ahora en octubre de 2019 la DGT ya ha anunciado de que las dos leyes para regular este tema ya están listas. Solo falta que el gobierno se apruebe la ley para que ya se apliquen en España. Esta información la saco de la propia DGT, no es nada de ni de un periódico, ni de fake news, ni de medios sensacionalistas, es oficial, es de la revista de la propia DGT de octubre de 2019. Es más, abajo en la descripción tenéis el enlace a la revista porque han hecho un artículo en la página 16 que habla de las dos leyes, una ley que es la ley de los patinetes eléctricos y la otra ley que va en conjunto, ahora veréis por qué, que es para regular el tema de la circulación en ciudad para bajar a ciertas vías de velocidad máxima 50 a 30 km por hora. Eso también afecta tanto a nosotros los usuarios de patinetes eléctricos como a conductores de coches, motos y otros vehículos. Esto va a afectar a todo el mundo y son dos leyes que van en conjuntas. En este vídeo voy a explicar estas dos leyes y qué va a afectar y cómo te va a cambiar el moverte por la ciudad porque es importante que lo escuches y si no, pues abajo tenéis más información en la revista que hay entrevistas de gente que sabe del tema, hay estudios, todo ese tipo de cosas. Si queréis más información lo leéis. Yo voy a hacer un resumen de estas cosas. Actualmente y hasta que estas leyes se aprueben, que aún no se habrán aprobado, si se aprueban dejaré abajo en la descripción pues que están aprobadas ya y en los comentarios para que estéis informados, ¿vale? Había un limbo legal. No éramos considerados ni peatones ni tampoco vehículos y en muchas ciudades no estaba regulado. Hay ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia que ya está regulado y hay unas leyes del ayuntamiento que dicen por dónde puedes circular y qué requisitos hay que tener y qué velocidades y todo ese tipo de cosas. Pero con esta ley va a ser que va a ocupar todo el territorio español por lo que si, por ejemplo, vives en un pueblo o en una ciudad pequeña que no va a haber ley de patinetes eléctricos porque es pequeñita pues esta ley te va a afectar a ti también. Así que es una cosa súper importante. Son dos leyes que van unidas entre sí. Vamos a empezar a hablar de la primera que es la ley de los patinetes eléctricos. ¿Cómo va a cambiar la ley de los patinetes eléctricos a nosotros? ¿En qué nos va a afectar? Lo primero de todo es que vamos a ser vehículos ya oficialmente. Antes, aunque parezca mentira, no éramos un limbo legal. No éramos ni vehículos ni peatones. Había un vacío legal. Ahora sí somos vehículos. Y al ser vehículos hay ciertas prohibiciones que hay que asumir. Primera prohibición. Está totalmente prohibido ir por las aceras. Olvidaos de ir por las aceras. Obviamente si hay un carril bici podemos ir por ahí. Pero si no hay carril bici, si no hay nada, está prohibido ir por las aceras. Si vas por las aceras y la ley está aprobada te van a multar. Todo en cuenta. Más prohibiciones importantes. Obviamente está prohibido el uso del móvil, el uso de alcohol y drogas. Esto es una cosa de sentido común. Y los auriculares. Yo aquí en Alicante estoy harto de ver gente que va con el patinete, por la acera, con los auriculares puestos. Si los usas también te van a multar. Así que olvidas usar auriculares. Debes utilizar otros tipos de medios. Un altavoz o algo así. Como cualquier coche. Está prohibido. Es una cosa importante. Sobre todo lo que más nos va a afectar es el tema de las aceras. Ahora más adelante explicaré por dónde iremos si las aceras están prohibidas. Otra cosa interesante. Ay, es que me he comprado un Dual Tronto guapo que llega a 90, pero súper guapo. De esos que van a tope. Buah, me he trucado el patinete. Olvídate. Velocidad máxima 25 km por hora. Todos los patinetes que sean trucables, que pueda subirle la velocidad, que lleguen a 90, a 60, van a estar todos prohibidos. Así que ten en cuenta esto. Si tienes un Dual Tronto guapo o vas a 25 km por hora o no te va a salir de nada. Porque, seamos sinceros, esto es la ley que va a hacer que la velocidad máxima sean 25 km por hora. Así que es una cosa que nos afecta a todos. Otra cosa interesante. Será necesario un certificado de circulación por parte del fabricante para poder utilizar ese vehículo. Es decir, que si te compras un patinete en China, y es una marca china que en España no está presente, ni en Europa, puede que sea ilegal. Al ser un vehículo exportado. Al no tener los certificados de seguridad, digamos, de que el vehículo no va a explotar y va bien todo. ¿Me entendéis? Por ejemplo, el caso de Xiaomi, que es el más útil, el más famoso. Xiaomi está presente en España. Y todos esos certificados están en regla, incluso en tu patinete. En la parte de abajo tiene una pegatina con el código de serie, el código CE de la Comisión Europea. Todo ese tipo de cosas. Así que no te preocupes. Simplemente si vas a comprarte algo en China que se ha exportado, ten en cuenta eso. Luego, estas recomendaciones que da la DGT. Que es recomendable utilizar chaleco reflectante para ir de noche. Y también el seguro es recomendable, pero no obligatorio. El seguro para responsabilidad civil. Y el tema del casco, ¿cuál es cómo va? La DGT no dice nada del tema del casco. Pero hay ciudades como, por ejemplo, Valencia, que está prohibido ir sin casco. Es decir, en Valencia, si estás en Valencia, tienes que usar casco sí o sí. ¿Vale? En otras ciudades, creo que, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid, es recomendado, pero no obligatorio. ¿Vale? Así que yo, la verdad, es que yo me compraría un casco, seas de donde seas, porque es por tu seguridad. Te caes al suelo a 25 por hora y lo primero que va a golpear el suelo es tu cabeza. Y si tienes mala suerte, pues te vas a quedar ahí en el sitio y no, ¿me entendéis? Así que los cascos son súper baratos, en más abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que te lo puedas comprar en Amazon. Baratísimo. Y yo prefiero que haya una seguridad. Yo uso casco y os lo recomiendo, la verdad. Aunque no sea recomendable, es por tu seguridad. Bueno, y ahora diréis, Alex, es que en mi pueblo no hay carriles bici, no hay nada de eso. Si me porviven las aceras, ¿por dónde voy a ir? ¿A llegar al trabajo o a estudiar? Ahora es cuando viene la segunda ley que tiene más sentido aún. Esto afecta a todo el mundo, tanto a coches, patinetes eléctricos, a motos, a todo el mundo. Básicamente lo que quieren hacer es que, leo textualmente lo que pone en la revista, solo un carril por sentido de circulación, quieren regular esa velocidad máxima a 30 km por hora. Actualmente su velocidad máxima es 50, lo van a bajar a 30. En este tipo de calles, ¿qué calles son? Pues básicamente las que tienen un único sentido, único carril. Las calles típicas de barrio, pequeñito, pues que van en un sentido único carril. Y también las calles que son de dos sentidos, pero que va, digamos, un carril por sentido. ¿Vale? No son calles, por ejemplo, tipo avenidas principales, calles principales de ciudades que tienen varios carriles, por ejemplo, dos carriles en una dirección. Ese tipo de calles no son afectadas, ¿vale? Son vías que, según ellos, son vías de paso. Vías para llegar al trabajo, vías para llegar a tu casa. No son vías principales, por lo que no van a crear atascos ni retenciones. Hay un montón de estudios, leeros la revista porque eso lo pone más en detalle. Y esto ya lo han hecho en varias ciudades europeas. Y aparte en España se ha aplicado, por ejemplo, en Madrid. Bueno, voy a leer algunos ejemplos, por ejemplo. Está aplicado en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Alcalá de Henares. Hay muchas ciudades que esto ya está aplicado a nivel ayuntamiento, pero esto ya va a ser a nivel nacional. ¿Por qué van a hacer esto, básicamente? Porque afecta, primero todo, al tema de los atropellos mortales. Para que sea, pues, al ir más lento, pues, un atropello es menos mortal, obviamente. Y también para que nosotros, los patines eléctricos, al ir a 25 km por hora, no van a ser un atasco para los coches. Porque los coches, por ley, van a tener que ir a la misma velocidad que nosotros. Entonces, esas calles vamos a poder circular por ahí, que es lo que tiene más sentido. Porque puede que a tu trabajo se pueda llegar por ese sentido de calles. Y si no, si es una avenida principal, lo más normal es que si es una ciudad grande, si es una avenida principal, haya algún tipo de carril bici por la acera o algún tipo de zona especial para que podamos ir por ahí. En mi ciudad, por ejemplo, en las calles principales tienen carril bici. Y entonces, aunque no pueda circular por la calzada, porque no aplica esta ley, pero tengo mi carril bici para ir por ahí. Si el carril bici va por la acera, podemos ir, pero un poquito más lento, ¿vale? Simplemente eso. Pero hay que tener en cuenta estas leyes. Son dos leyes que se van a aprobar pronto, no sé cuándo, no sé si es cuando haya gobierno o antes de las elecciones, no tengo ni idea, la verdad. Estoy hablando ahora de octubre de 2019. Si ves el vídeo en un futuro, abajo en la descripción te dejaré si está aprobada ya la ley para que te informes, ¿vale? Y es esto básicamente. Unas leyes que tienen mucho sentido, que afectan a toda España. Y que la verdad es que tenía todo el sentido en el mundo. No puede ser que haya ayuntamientos que lo regulen y otras ciudades que no hagan nada. Y que sea... Eso tiene mucho sentido. Lo que no podía ser es que en cada ciudad haya una ley diferente. Esto hace que se globalice todo a nivel nacional. Y que si tu pueblo es pequeñito o algo así, pues que haya una ley, al menos, a nivel nacional que te avala. Porque actualmente, por ejemplo, en un pueblo al lado de mi ciudad están prohibidos los patinetes eléctricos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ha dicho que están prohibidos. Ahora con esta ley, pues no van a estar prohibidos. ¿Me entendéis? Entonces, es una ley que afecta a todo el mundo. Sé que habrá gente que se enfade porque dirá, buah, es que yo uso el coche, ahora me van a decir la velocidad a 30, vaya coñazo. Eso lo hacen por tu seguridad. Primero de todo, para que si tienes un accidente con alguien, pues que no lo mates. Ir yendo a 30, no lo mismo que ir a 50. Y para que si te muevas de otra manera, cojas la bici, te compras un patinete eléctrico. El mundo está cambiando. Hay que ser cada vez más eco, digamos. Y también eso reduce el tema de la contaminación. Al fin y al cabo, es un combo de ecología, de movilidad, pues, sostenible y todo este tipo de cosas que son de los dos leyes que a mí me han alegrado leer. Repito que abajo tenéis toda la información. Y es más, si en un futuro veis este vídeo, dejaré abajo si que está actualizado ya el tema de la ley. Y nada, suscribiros a este canal porque ya sabéis que hablo muy a menudo de temas de patinetes eléctricos. Dale un suscribirte por aquí. Y también por aquí te dejo un vídeo recomendado por si quieres ver otro vídeo. Y nada, comenta qué te ha parecido. Y nos vemos. Hasta otra. Adiós.